Música Tenemos el compromiso de terminar la presa de Santa María y de seguida apoyando con infraestructura para Sinaloa Música Música El presidente de México sigue trabajando arduamente para terminar las obras en tiempo y forma en esta ocasión para cumplirle a los campesinos y productores del estado de Sinaloa se comprometió que en su sexenio se va a terminar de construir la presa Santa María Sin un solo peso de deuda la obra sigue avanzando Actualmente lleva un avance general del 59% y miles de pesos invertidos en esta magna obra Hace unos días el presidente de la república invitó al pueblo de México a que le ayuden a terminar esta magna obra comprando los boletos para una rifa de 8 macrolotes del proyecto fallido llamado Playa Espíritu del cual dijo obtendrá su administración al menos mil millones de pesos para la construcción de esta gran presa así como también un nuevo distrito de riego en el sur y centro de Sinaloa Con esto se podrá garantizar el agua potable a Mazatlán y a sus alrededores en las siguientes décadas Con este recurso sostuvo se podrá terminar esta magna obra sin problema acentó siempre y cuando se venda la mayoría de los cachitos y series completas El presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando la forma que este proyecto de la presa en Sinaloa se termine y se ponga en operación beneficiando a miles de campesinos y productores de la zona Voy a aprovechar para convocar a todos los mexicanos a este sorteo del día 15 tengo 500 pesos y si son 8 grandes lotes en Playa Espíritu Sinaloa promedio 100 hectáreas por lote y también dinero en efectivo y estamos estimando obtener alrededor de mil millones de pesos y ese dinero se va a utilizar en la continuidad de la construcción de la presa de Santa María que se está realizando en Sinaloa por eso ayer invitamos estuvo el gobernador de Sinaloa estuvieron empresarios de Sinaloa y también empresarios de el país representantes empresariales el presidente del consejo coordinador empresarial el presidente de la Coparmex y otros empresarios y pues todos dispuestos a ayudar y también pedirle a todos los mexicanos pues que nos ayuden les puede beneficiar la suerte la suerte siempre está presente en todo Maquiavelo decía que la política era virtud y suerte ante este panorama veamos cómo avanzó esta titánica obra en este mes de agosto del 2022 la presa tiene un avance físico del 59.1% se continúa con el revestimiento de concreto con el equipo denominado Jumbo y en la construcción de la loza de piso del túnel 3 en la cortina se continúa con la colocación de materiales donde a la fecha se ha colocado 1.700.000 metros cúbicos de un total de 7.750.000 se trabaja en la fabricación de bordillos la colocación de concreto en el plinto y de la pantalla plástica en la ataguía aguas abajo en el vertedor 1 se trabaja en el muro de gravedad que proporcionará estabilidad a un tramo de la margen izquierda se concluyeron los trabajos del vertedor 2 se dio inicio a la fabricación de la tubería de presión que se colocará en el túnel 3 como obra de toma y desagüe de fondo a la fecha se han generado 3.730 empleos en la construcción de la presa Gobierno de México la Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María Río Balbuarte Sinaloa la presa tiene un avance físico del 58.5% para sellar herméticamente la embocadura del túnel 3 se colocó una tapa metálica que permitirá trabajar en el equipamiento electromecánico asimismo se continúa con el revestimiento de concreto en la cortina se continúa con la fabricación de bordillos así como con la colocación de material de concreto en el plinto y de la pantalla plástica en la ataguía aguas abajo en el vertedor 1 se trabaja en el muro de gravedad que proporcionará estabilidad a un tramo de la margen izquierda también se realiza la colocación de concreto en la cubeta deflectora en el canal en el canal de llamada del vertedor 2 se trabaja en los últimos detalles para su conclusión a la fecha se han generado 3.798 empleos en la construcción de la presa la comisión nacional del agua informa el avance en la construcción de la presa santa maría río baluarte sinaloa la presa tiene un avance físico del 59.1% se continúa con el revestimiento de concreto con el equipo denominado jumbo y en la construcción de la loza de piso del túnel 3 en la cortina se continúa con la colocación de materiales donde a la fecha se ha colocado 1.700.000 metros cúbicos de un total de 7.750.000 se trabaja en la fabricación de bordillos la colocación de concreto en el plinto y de la pantalla plástica en la ataguía aguas abajo en el vertedor 1 se trabaja en el muro de gravedad que proporcionará estabilidad a un tramo de la margen izquierda se concluyeron los trabajos del vertedor 2 se dio inicio a la fabricación de la tubería de presión que se colocará en el túnel 3 como obra de toma y desagüe de fondo a la fecha se han generado 3.730 empleos en la construcción de la presa y desagüe de fondo a la fecha a la fecha y desagüe de fondo y desagüe de fondo Gracias por ver el video.